una señora sumamente nerviosa ocupó la cama de operaciones no se ponga tensa mi niña cálmese que no la vamos a poder operar con esos nervios le descubrimos su vientre y le tomé la mano mientras le protegía la cabeza el hermano cortó con unas tijeras una pequeña incisión que agrandó con el cuchillo introdujo su mano en la hendidura y arregló la vesícula saturé y eventó la señora casi no se había quejado y se la llevaron cargando al cuarto de recuperación jacobo me volvió a decir sm cierra esa puerta con llave ayuda a la armonía noté que sm parecía extasiado y en medio de una especie de trance la misma indicación me la hizo después de cada operación el siguiente caso también fue de vesícula enteramente similar a la anterior noté que todos le preguntaban cosas al operado sobre todo en el momento en que se introducía el cuchillo a era una experta en eso y entendí que ayudaba a distraer al enfermo del dolor el que sigue es muy fuerte nos dijo el hermano antes de que pasara un hombre de recio y de espaldas anchas transportado en una silla de ruedas por su esposa a ver mi muchachito cómo van esas piernitas el hombre operado varias veces por el hermano confesó que mejor pero que todavía no muy bien le ayudó con un brazo y yo con el otro a pararse parecía de acero y su tremendo peso apoyado en mi hombro izquierdo me dobló la espalda haciendo que regresara con toda su intensidad el dolor que había disminuido con la ayuda de las meditaciones por un milagro no lancé un alarido y me quedé parado sosteniendo a aquel hombre y pidiéndole a Dios no caerme de bruces por el dolor lo acostamos boca abajo y ese dirigió a sus piernas la jalé y vi que una de ellas era cinco o seis centímetros menor que la otra el hermano le pidió a él que las emparejara y éste trató de hacerlo mientras el cuchillo penetraba en la espalda a un lado de la columna el hombre había sido operado en los Estados Unidos le habían cortado el ciático y modificado unos huesos para permitirle estar sentado estos doctores se quejó el hermano hicieron una desorganización tremenda de los nervios y los dejaron todos enredados ahora debo dar vuelta aquí y jalar acá a ver pequeño E jala más la pierna mientras yo desenredo este nervio la punta del cuchillo giraba mientras E jalaba y la separación de cinco o seis centímetros disminuyó hasta ser de tres o cuatro centímetros ya no se puede jalar más dijo él bueno aquí lo dejamos hermano Jacobo satura esa espalda mantén tu mano sobre el algodón mientras yo giro el cariñosa con un movimiento fuerte el hermano colocó de lado al hombre y se aprestó a intervenir en medio de sus asentaderas había una terrible llave infectada que empezó a raspar con el cuchillo mientras el hombre gemía de dolor y a mí se me partía mi espalda por fin el hermano terminó y he y pude vendar al hombre me pidieron que ayudara a cargarlo hacia el cuarto de recuperación y no pude hacerlo el que sigue también es muy recio anunció enseguida el hermano entró un hombre muy fornido acompañado de su hermano sufrió un dolor muy intenso del vientre susurré que el hermano del hombre no soportaría ver la operación pero nadie hizo caso acostamos al hombre y el hermano comenzó a operarlo al terminar oímos un golpe en seco y nos dimos cuenta que su hermano se había desmayado M recordó su precognición y el hermano le dijo que su tercer ojo se estaba abriendo teníamos dos enfermos que atender al hermano lo atendió M y al operado E lo vendé y se lo llevaron a recuperación después pasaron dos jóvenes una de ellas G tenía diabetes y su muslo izquierdo tenía una alteración muy fuerte en su circulación sanguínea los ojos de G tenían forma de felina y parecía muy enojada con los hombres a ver mi niña preciosa le empezó a decir el hermano ya sé que no me creen pero esa diabetes se la va a corregir si toma agua de clavos oxidados ¿qué le pasa en su pierna mi cariñosa? tengo muy mala circulación y mis venas se están reventando le descubrimos las piernas y el hermano empezó a operarla con el cuchillo hizo varias incisiones y las dejó al descubierto para que todos viéramos lo que había hecho por fin E saturó y F vendó la pierna yo nunca me voy a casar dijo súbitamente todos los hombres son malos a ver a ver le respondió SM el hermano también es hombre sí yo también soy un hombre yo he oído hablar de ustedes bien o mal preguntó el hermano muy buenas cosas he oído ya ves y también soy hombre pero ustedes son excepciones todos los demás son malos una señora de mediana edad corpulenta y ligeramente obesa fue bienvenida por el hermano se acostó boca arriba y al escultarle el vientre el hermano lanzó una exclamación de sorpresa una dos tres cuatro operaciones mi niña cómo le voy a hacer si ya no tengo ni lugar mira mi pequeña tú debes dejarlo todo ¿me entiendes? debes vivir sola porque si no lo haces por más que yo te opere te van a volver a hacer daño ¿me entiendes? volteé a ver la cara de la señora y noté que no había entendido confieso que yo tampoco y después supe por qué le tomé la mano mientras el hermano abría el vientre le pidió a A una aguja y por primera vez lo vi suturar con toda rapidez y certeza las manos de su materia introducían la aguja al interior del vientre y las volvían a sacar una y otra vez el final de un tirón rompió el hilo alguien debía de haber sostenido el hilo desde el interior del cuerpo esa era la única forma de entender cómo se rompió sin sacar detrás de sí por el tremendo estirón los órganos que habían sido ligados con él E saturó y vendó mientras yo me acerqué al oído de la mujer y le pregunté si había entendido las indicaciones del hermano ¿es que debo dejar a mi marido? me preguntó ansiosa pues yo creo que sí pero mejor pregúntale al hermano hermano le dije interrumpiendo su conversación con SM esta mujer quiere preguntarle algo ¿debo dejar a mi marido? pero tengo dos hijas y van a sufrir mucho no mi hija ¿cómo crees? debes dejar las malas amistades y las costumbres que te hacen apartarte de Dios debes cambiar tu modo de pensar pero es que él toma mucho protestó la mujer aguántalo y la próxima vez que beba ponle en su copa y después ya verás tú misma invítalo a beber y no lo hará mientras se llevaban a la mujer el hermano comentaba con SM aquella mala interpretación ¿te imaginas yo aconsejando destruir una familia? me di cuenta que yo había interpretado a mi propio juicio aquello de debes dejarlo todo supe que esa había sido mi conducta en varias ocasiones y solución a la vida dejarlo todo cuando había un problema muy fuerte mi dolor de espalda aumentó considerablemente y pedí por su alivio enseguida hicieron pasar una señora muy gorda el hermano la había consultado al inicio de la sesión y al detectar cáncer le había pedido esperar te vamos a operar para quitarte lo que tienes en tu estómago le dijo con firmeza pero es que yo solo vine a la consulta y me da mucho miedo no mi cariñosa que no te dé miedo ¿prefieres seguir sufriendo? un olor terrible saturó el recinto mientras el hermano abría el vientre y extraía el cáncer la mujer temblaba y pedía por misericordia por fin saturé y he vendó y descansamos un instante pasaron varios segundos y yo empecé a sentir algo muy extraño me parecía que todo estaba demasiado calmado y sin embargo flotaba una tensión rara en el ambiente el hermano nos volteó a ver y nos dijo que el siguiente era un daño que tuviéramos mucho cuidado entendí mi sensación extraña y pasaron a una mujer de elevada estatura y obesa acuéstate mi hermosa niña acuéstate noté un vacío en la mirada de esa mujer y recorré las palabras de L de estar muy atentos el hermano pidió una cadena de protección y todos excepto E nos tomamos de las manos yo sentí que una energía poderosísima me traspasaba el hermano abrió el vientre y empezó a forcejear con el daño la mujer había dicho que un brujo le había extraído una tarántula de su pecho pero que algo extraño se había quedado adentro el hermano seguía operando y de pronto se oyeron unos ruidos afuera niños llorando gente gritando gemidos por fin el hermano sacó el daño y se lo entregó a Cande quien lo cubrió con un papel negro en ese momento los ruidos gemidos y llantos de afuera aumentaron y algo se posesionó del hermano cayó desmayado y unos segundos después empezó a decir vete déjame en paz vete te lo ordeno enseguida se recuperó y al llevarse a la mujer alguien entró corriendo al recinto una camioneta se vino para la casa y atropelló a un niño les dije dijo el hermano los niños deben ser encerrados en un cuarto cuando alguien trae un daño no les importa matar a un niño a esos espíritus buscan venganza y en los indefensos se encuentran una presa fácil después nos confirmaron que algo muy extraño había pasado una camioneta estacionada frente a la casa se había venido súbita e inexplicablemente en reversa y había dejado debajo de ella un niño que jugaba en la misma dirección un adulto había corrido a salvar al pequeño y lo había logrado un segundo antes de que una rueda aplastara su cuerpo el hermano respiró aliviado y me pidió que ordenara encerrar a todos los niños en un cuarto vigilado y protegido salí y lo hice al volver a entrar vi que el hermano se había parado de su lugar y después de arrancar un listón amarillo de un arreglo floral lo tendía horizontal alrededor del recinto después penetró con el listón en el cuarto contiguo y lo amarró al picaporte de una puerta le pidió a él que hiciera lo mismo con el otro extremo que lo amarrara al picaporte de la puerta de entrada del recinto el listón no alcanzaba y tuvimos que buscar otro encontramos un pedazo anaranjado después de recibir la aprobación del hermano lo amarramos con el otro y con el picaporte el hermano se volvió a sentar y más tranquilo nos dijo que ya podíamos continuar solo entonces me percaté que estaba completamente bañado en sangre al abrir el vientre de la mujer con el daño un chorro caliente me había caído en la cara y en la ropa también me acordé haber sido mojado desde el techo le pregunté a él si ella había sentido gotas y me dijo que mientras hacíamos la cadena doña Candelaria había estado arrojando bálsamo como protección durante tres días consecutivos antes de esa sesión yo había visto a un señor ya grande vestido en forma muy elegante y con un sombrero tipo londinense pasearse en la esplanada frente a la casa me había llamado mucho la atención porque durante horas chiflaba una misma tonada parecía un pájaro y a pesar de las repeticiones monótonas el tono y los cambios de ritmo que ejecutaba eran primorosos el enfermo que siguió fue ese señor lo acostamos boca arriba y me enteré que tenía algo malo en su garganta y en su cerebro el hermano tomó el cuchillo y abrió la garganta no alcancé a ver qué hacía y terminó muy rápido después pidió la sierra al inicio de la sesión yo había visto esa sierra y me había temorizado era la hoja de fierro de uno de esos instrumentos que se usan para cortar metales larga y delgada con el cuchillo el hermano abrió el cuero cabelludo y con la sierra perforó el hueso yo le sostenía la mano a aquel hombre y al terminar E. lo vendó esa fue la segunda ocasión en la que el hermano suturó con aguja en este caso fue la garganta de aquel gigantesco ruiseñor después de retirar al operado volví a sentir el ambiente cargado de tensión el hermano nos volteó a ver y preguntó si los niños estaban bien encerrados en su cuarto oremos hermanos porque lo que sigue es otro daño se refería a Daniel un niño de cuatro años que estaba poseído por un tal Fernando Breñas cuando E. oyó que se iba a operar otro daño protestó hermano le dije con voz firme mejor lo dejamos para el miércoles no mi pequeño E de una vez íbamos a presenciar un exorcismo y todos sentimos la necesidad de acumular energías el hermano pidió una cadena de protección y silencio E. y yo nos introdujimos dentro de la cadena y los demás se tomaron de las manos alrededor nuestro entraron la mamá y su hijo Daniel se veía muy asustado y se negó a acostarse en la cama lloraba mientras E. y yo lo forzamos a acostarse para su edad tenía la fuerza de un hombre adulto yo le sostuve las piernas y él la cabeza mientras el hermano nos pedía que rezáramos perdiendo todo temor lo tomé de la mano y lo empecé a acariciar mientras sostenía sus piernas todos sabíamos que teníamos delante a un niño y al mismo tiempo a un siniestro espíritu me alegré de haber podido vencer mi repugnancia por el segundo y solo ver en ese cuerpecito a una criatura inocente el hermano empezó a hablar como nunca lo había oído vas a salir del cuerpo de este inocente le decía te ordeno que salgas el niño o el espíritu lloraban desesperadamente y trataban de liberarse de mí y de él el hermano repitió una vez más la orden y después introdujo el cuchillo en el pecho hendido de Daniel muere maldito muere le decía con tal intensidad que a mí se me erizaron los cabellos con cuchillo no con cuchillo no decía aquel bajo astral supe que no era el niño el que hablaba porque era imposible que hubiese visto el cuchillo era el otro Fernando Breñas el hermano sacó el cuchillo y lo volvió a introducir con fuerza muere maldito muere una voz cadadérica hombruna acabada salió del cuerpo de la criatura no puedo más en ese momento el hermano sacó algo inconcebible del cuerpo del niño se lo pasó a él y él nos lo mostró miren miren bien esto era una especie de hoja de puñal de consistencia similar a la del carbón negro plano de 10 centímetros de longitud y de 4 de ancho terminado en punta era increíble y asombroso ver aquello ripilante forma extraída del pecho de la criatura Cande se apartó y se adelantó y esa forma negra fue retirada y guardada en el mismo papel negro del otro daño mientras tanto un cambio total ocurrió en aquel niño de 4 años en lugar de gritar y lanzar bufidos se había quedado quieto y se quejaba dulcemente su vocecita era de un niño y su cuerpecito sin energías fue abrazado por el hermano lo tomó en sus brazos lo acercó a su pecho y en medio de caricias y besos lo arrulló con tal ternura y amor que todos nos quedamos viendo la escena en absoluto silencio creí ver lágrimas en la cara de pachita mientras consolaba a la criatura mi niño mi chiquito mi amoroso ya salió ya eres tú ya no sufrirás el hermano pidió agua y lanzó unas gotas en la frente del niño yo te bautizo mi pequeño yo te protegeré yo te amo al salir cargado en los brazos de M el cuerpo de pachita cayó sin vida en los hombros de ese M dos o tres segundos después se levantó y empezó a gritar Diego Diego era aquel espíritu perdido en el cuerpo de pachita y buscando su suel refugio hubo una movilización total el cuchillo de monte fue escondido y alejado de las manos de pachita lo mismo que las tijeras M corriendo se acercó a la cabeza de la santa y la abrazó mientras E los protegía extendiendo las palmas de sus manos en su dirección ese M se quitó el aporte que en forma de cruz traía en el pecho y lo colocó en la nuca de pachita todos esperamos y el hermano volvió Dios mío Dios mío me oía a mí mismo decir ese M pidió una explicación al hermano mira pequeño empezó a decir este una familia tiene tres hijos y el padre sale a la calle y pasa por una esquina en la que momentos antes han asesinado a alguien el espíritu del muerto se mete en su cuerpo llega a la casa enojado y se pelea con su esposa frente a sus niños en medio de la desesperación de los pequeños el espíritu se posesiona de uno de ellos así sucede y lo que deberían comprender los padres es que nunca deben pelear frente a sus hijos jamás el niño se cobarda se desorganiza y poco a poco se chupa toda la agresión de sus mayores en un caso extremo llega a suceder lo que pasó con Daniel hermanos míos nos dijo enseguida el hermano me despido de ustedes ¿alguien desea algo? yo me adelanté el dolor el dolor de mi espalda era insoportable y le pedí ayuda al hermano si sigues así te tendremos que operar me dijo este en broma acuéstate y veremos qué podemos hacer me acosté boca abajo y las manos de Pachita me tocaron la espalda sentí un alivio instantáneo después E me levantó en vilo y rápidamente me dobló sobre mi estómago yo lancé un gemido y después me reí con gusto todavía me dolía pero casi nada el hermano se volvió a despedir de nosotros rodeamos a Pachita y M se colocó frente a ella con los músculos tensos en un minuto Pachita ocupó su cuerpo y se restregó los ojos todavía con la luz apagada él le mostró a F una tarántula de Ule que sostenía en su mano F empezó a gritar lo mismo que las otras mujeres mientras los hombres reíamos encantados por la broma en ese ambiente prendieron la luz Pachita me volteó a ver y la sangre sobre mi cara y ropa la impresionaron Jesús qué te pasó Jacobo a la salida nos invitaron a una fiesta todos aceptamos y a mí SM me llevó mi hotel en el camino seguimos hablando de Dios y de la obra y de la conciencia quise a SM por su sinceridad y devoción me contó que el doctor M había tenido dificultades con él un día vino a decirle a Pachita que los americanos querían pagarle unas sustanciosas mensualidades a cambio de unas entrevistas y estudios sobre el hermano yo me enojé con ese hombre dijo con fuerza SM cómo se atrevía a decir aquello Pachita recuerdo haberle dicho es un pájaro que necesita libertad y nadie puede encarcelarla jamás el equilibrio me continuó diciendo SM el equilibrio que yo he hallado quisiera que todos lo disfrutasen capítulo 11 el monte blanco en verdad todo llega cuando debe durante muchos años quise salirme de mi cuerpo de realizar viajes astrales y solamente aquí en Parral empiezo a entender la técnica algo tiene Parral que hace que la gente se interese en el espíritu aún en la fiesta se habla de ello y A viene por mí en su cuerpo etéreo todas las noches a las 12 y ayuda a mi espíritu viaja y viene en astral y la siento serán las minas el aire aquí nació Pachita hija ilegítima y fue abandonada al nacer deseoso de averiguar más de la vida de Pachita fui a verla el domingo en la mañana sentada en una silla en la cocina de la casa de blanco con su suete raído y su vestido de siempre le daba consejos a su hija al poco rato se paró y fue a arrullar a su nietecita acostada en una carreola me senté a su lado y le comencé a preguntar naciste aquí Pachita sí en Parral pero era pecado porque mis padres no se habían casado y me abandonaron ay Jacobo a veces aquí vivo muy intensamente me acuerdo de mi infancia y de mis primeros años con Charles mira ni me preguntes por qué lloro mis ojos ya no ven el derecho ya está opaco y el izquierdo apenas y distingue las cosas pero veo con otros ojos cuando miro un cuerpo veo las partes podridas desde chica lo hago ¿y cómo? pues no sé es como un mapa en el que las partes del cuerpo sobresalen y sé pero mi problema ahorita es reunir dinero para mi kinder ¿kinder? sí hombre allá en las colonias pobres de México la gente ve pura porquería imagínate ¿cómo vas a enderezar a un cabrán de grande? es necesario empezar cuando están chiquitos y por eso quiero hacer un kinder y enseñarles buenas cosas a los chamacos desde chiquitos yo creía que iba a reunir dinero suficiente para pagarles al albañil pero no viene gente por eso ya me voy a ir el viernes tengo muchas cosas que hacer quiero regalarles juguetes a los niños pobres en navidad siempre les hago una fiesta y el 6 de enero pozole y tostadas y toda la colonia se viene a mi casa de México y les pongo música y también ¿por qué no? bebidas para que los grandes se alegren ¿tú crees? le pregunté que se pueda aprender a curar pues no sé ¿qué ves en mi cuerpo? mucho cansancio y éxito con tu libro porque lo estás viviendo en carne propia nadie te cuenta lo que ves y ese es el secreto de un buen escritor la juventud aquí es muy espiritual le dije los muchachos viajan astralmente puro cuento no pachita es cierto y tú pachita sales de tu cuerpo pues nada más hago un empujón y ya estoy afuera ¿y a dónde vas? pues depende cuando alguien me necesita voy a verlo a veces lo hago para visitar lugares si vieras qué bonita es Siberia cuando voy por allá me gusta regresar por el monte blanco se ve muy bonito pero hace mucho frío ¿lo ves como aquí? claro veo todo siento y vuelo ¿te metes en otros cuerpos? es muy necesario ser muy cuidadoso en eso sobre todo no cruzarse ¿cruzarse? sí hombre cruzarse ¿y ves otras entidades? sí pero están mejor que nosotros son más puros ¿vas a otros planetas? sí a Marte y a la Luna y a Júpiter ¿hay vida en Júpiter? no ¿vas al Sol? ese sí que no allí es demasiado poderoso me gusta mucho visitar los cráteres los cráteres de la Luna son muy bonitos pero tengo que regresar a tiempo ¿a tiempo? sí hay tiempo para todo y se debe respetar ¿alguien te dice cuando regresar? sí Orión Pachita Pachita no podía quedarse quieta por más de unos minutos la seguí a la cocina y junto con E hablamos de las operaciones yo platicaba lo que había visto y la más asombrada era Pachita oigan nos preguntó de pronto ¿cómo está esa viejita de 86 años que tenía un tumor en el estómago? todos la habían desahuciado pues bien mamá le contestó E ¿cómo va el libro? me preguntó Pachita va bien excepto por las recetas y los nombres de los medicamentos por más que hago no me puedo acordar de esos nombres en cambio a las operaciones las recuerdo muy bien a propósito ¿qué es lo que se debe añadir a las bebidas alcohólicas para que alguien deje de tomar? no me puedo acordar y tuve que dejar en blanco una frase del libro ni Pachita ni E me lo dijeron ¿vas a visitar al enfermo del hotel? me preguntó enseguida Pachita no pero tengo pensado hacerlo ¿y no te dan pena que te corran? depende contesté si llego como espejo no me corren ¿como espejo? sí si mi mente es un espejo todo va bien ¿cómo la cárcel? voy allí a enseñarle a meditar a un amigo y cuando llego como un espejo no tengo problemas E le iba a dar una mordida al taco y se acordó del suceso de la camioneta esa camioneta dijo de pronto casi mata a Daniel entonces era Daniel dije con asombro ese espíritu lo quería matar antes de que lo sacaran de su cuerpo Pachita se volvió a levantar en dirección a la sala se sentó a arrullar a su nieto y yo fui de nuevo tras ella mañana habrá consulta le pregunté sí pero yo no estoy extasiada ¿qué? sí no trabajo con el gran jefe trabajo con otros médicos ¿por qué? bueno Jacobo ¿no crees que hay muchos seres que deben terminar su misión? aquí no hay la seguridad de que me abra toda aquí hay más claridad y aquí entran otras entidades en México estoy muy protegida y aquí no hay tantos ruidos en México un ruido puede hacer morir una facultad ¿qué? sí puedo quedarme muerta la verdad es que no entiendo por qué no ha sucedido ya ¿cómo escogen quien entra? un conjunto de vibraciones espirituales se reúnen alrededor mío para diagnosticar y las manos es un quirófano y hacen falta videntes pero no fantasías han hecho un carnaval viene un parapsicólogo y reúne gente y les cobra 5000 pesos y todos están en silencio y lo respetan en cambio porque yo soy humilde vienen como en carnaval y te traen gente degenerada y que no es vidente y descomponen todos los tubos e instrumentos de quirófano hubo un escritor LC que me atacó mucho sin conocerme así atacan al quirófano y no tienen respeto yo quisiera dejar mis memorias hacer entender de qué es capaz Dios me acuerdo desde que tenía siete años empieza uno la vida sin comprenderla pero sintiendo la guijón del sufrimiento por eso quiero mucho a los huérfanos en ese momento pasaron dos nietos de pachita y este les pidió una cobija iban jugando y no le hicieron caso hijos cabrones carajo les pide uno un favor y ni la oyen caramba se me han quitado muchas cosas pero no lo mal hablada tengo un rifle de villa es mi única herencia a los 15 años charles se fue estaba enfermo y se fue como los elefantes a morir a su tierra a esa edad anduve con villa allá por el 1914 era su amante era yo un cuero pero él no me gustaba lo que me encantaba era su hombría ese si tenía huevos pachita se volvió a parar y me trajo un juguete de uno de sus nietos era un platillo volador que hacía un ruido muy peculiar mira jacobo así hacen esas naves se paran encima de tu cabeza y así hacen me regresé caminando a parral y recordé que cande me había hablado al salir de la casa de blanco del tiempo y de la sensación de paz que se sentía en parral al ver el cielo y las nubes me impresionaban unas palabras que pachita me había dicho me tienes incondicionalmente jacobo pero si yo veo alguna cosa sucia en tu conciencia caerás de mi cariño y a mi más absoluto desprecio